Buenas noches, estamos en la Colorado una vez más en este día 22 del 6 de 2013 una nueva fecha nos juntamos con los históricos Diego Bayani, felicitaciones, gracias por estar con nosotros después de 25 años tenemos a Charlie y a Carlos Grunin con una remera espectacular una camisa que luce excelente vamos al maestro Adrián Gruner Rosas acá, con un grosso, con lindas remeras hoy bueno, así que estamos listos para el show en un minuto subimos Pepe vamos, vamos vamos de acá, vamos tos que puto tos que puto buena noche puse gasolina de la mejor calidad con cien hondano nadie me puede igualar piso fuerte y acelerador y por las calles soy el mejor corredor es imposible poderme alcanzar estoy viajando a toda velocidad a toda velocidad por la autopista llegué a generar paz y un camionero me quiso violentar sus amenazas me hicieron reaccionar y un barretazo y un barretazo partió hacia el hospital y un barretazo no quiero tu amor no quiero ese sufrimiento solo mentiras pierdo mis días poco no tengo mucha suerte si pienso en una vida mejor alguien que mira alguien que no sabe quién soy voy a ser el más cruel con tu amor si no veo que tras el paso no quiero control no, no, no ¡eh! ¡eh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame conocer tu cuerpo Déjame hacer la conexión Jóvete hasta que explote todo Y hacelo con los tacos puestos ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Qué bien lo hace! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Es una dulce por Dios! Roba la crema de la torta Y no la vejes de agitar Poner tus dedos en tu boca Y hace que todo sea mejor ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Qué bien lo hace! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Es una dulce porción! ¡Eh! Déjame conocer tu cuerpo Déjame hacer la conexión Poder verla que explote todo Y hacerlo con los tacos puestos ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Es una dulce porción! Todos dicen Roba la... ¡Vamos todos! Roba la... Roba la... Roba la... ¡Ah! Roba la... ¡Vamos! Roba la... Roba la... Roba la... ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Número tres, pero más me gustan siete, porque no me lo mostrás, en la de ellos hay que unirás. Yo siempre estoy de turno, para darte lo que vos querés, acuéstate contigo y verás. A la noche yo seguí, y te vi por la ventana, es un buen número tres, muéstramelo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!